He he he, que onda buenas noches a todos Comen lonche Bueno, te cae que a metes de día, pero Que se decir buenas noches, asi que Bueno, vamos a continuar con el juego de Outlast en la segunda parte Donde me quedé Bueno, vamos a ver, el que... Un saludo para Edwin, un saludo para todos mis amigos que me están viendo Si es que ven este video Pero, bueno, si Los van a ver porque se los va a pasar, así que Sufrán, meh, pero bueno Y un solo pro Me hubo gustado, que tiene su canal también Gaimiwest, asi que Bueno, pues vamos a comenzar A donde nos quedamos A ver, veamos Veamos, veamos, veamos Toku, ah ok, objetivo Ok, ya se para donde Corre, corre, corre Me excite Jajaja Vamos a ver, creo que era aquí Si, si señor Puta No, no, porque lo sientes, wey Ya, ya lucho esta, wey No mames, wey No, 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 como que no, wey No, 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 no quiero ver, wey No 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 me importa No, me importa No, me importa Estuve Te creo bien vergas, no mas porque es un sacerdote y Chato Ah, la bestia Oigo los lunes, sobre hoy que tuve unas materias que... Ah, la bestia Bueno, la ultima no estuvo tan de hueva Pero las dos primeras Puta ma Estuvo de hueva, de hueva Yo tuve que manejar de regreso y dejar algo con mis amigos Pero me gustó, me gustó cuando fui a dejar a mis amigos Fue divertido, je Un saludo para el señor El señor, el señor Siempre tiene la razón el señor Nah, de hecho no Ni abajo ¿Vas a ver? Descansa en paz Eh, 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 too Si tú Eh, mira me Pendejo Ah Bueno A ver Present place Tarararada Tarara Sleep Chao La bestia Eh, wey, que tienes gui Que tienes gui Gud ¿Dónde fue? Eche loco Eche bugueo Eche bugueo feo Hola pendejos Parecen unos topollillos Topollillos wey Si 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 lo que digan me voy Corre Corre ¿Es por aqui? Si es por aqui Corre A ver Que pedito wey No No Olo no mas Olo no mas quien es el psicópata Olo no mas Nada Olo no mas Olo no mas Olo no mas Ese sonido Olo no mas que me habla ¡Bien! Tanita ahí, ahí, de ahí salí , ahí salí ¡Punchamadre! Que soy yo wey No es corriente, corre, corre, corre! ¡Uaaaaaah! ¡Cut! Alwees probation wey! Sigue la sangre, okey Sigue la sangre, pisado No wey, no, no, no A! 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 Dé stages! Corre sangre, sangre, sangre que hay aquí?! Una pila, una pila, una pila Una pila, una pila, una pila, una pila pero lo quiero tengo 7 tonos 1 tono, 2 tonos más 2 tonos Maradit, tuta a cámara Que loco A ver lo pinche loco Ah, documentos Ok wey, lo que tu digas Vamos por acá wey Pichato wey Dice si soy lincópata Si me voy a quedar caído wey Te prendería wey Pero no tengo la opción de pegarle O un Hadouken Hadouken, Hadouken Vamos por acá Salta Hola ves Este bote donde resume Aquí No creo que no Ay la pendeja madre Me asuste Chato me asusta wey a la vez ta-ra-ra-ra-ra ta-ra-ra-ra corre uuuh brinca vamos por aqui vamos por aqui a ver que rollo que hay aqui seguridad puede entrar no creo que no puede entrar mmm creo que si puede entrar bueno vamos a ver ay tu puto no 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 quiero ver nada guay no me enseñan nada guay cabron corre 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 ciérrale ciérrale es todo wey verga madre cabron y ese guay va a entrar a la verga Es desputado wey, porque me viola su hermano por eso No wey, no me voy a dejar ver, mi chato loco El vato que El vato que quiere que salga El vato que tiene que hacer un chato lopo no llipo, 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 llipo. ojo estar ahi el vato otra vez no ya no esta ese vay será el aporte no diciendo que ese vay me venga y me busque tarar que pedo sigue la sangre vay wey creo que ya abri creo que ya tengo que ir por ahi otra vez oculto porque viene ese pendejo Ese vato loco, ese vato loco Camerita No wey, no wey A la vera pincha Yolo no yolo Yolo no yolo cabrone Esa es que yolo wey Ah me pego pinche puto Corre, 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 pinche Corre, 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 corre Pues yolo so Yolo, 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 yolo El yolo siempre funciona Biches ¿Se puede entrar? No, aquí no se entra Ah 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 Eso soy yo muy gay, demasiado gay. Eso soy yo muy gay eso. Eso soy yo muy gay. Creo que sí, sí, sí. A ver si no me lo hacen con esos pendejos. Creo que no. Y ya no están. Medio midito, medio midito. Un momento. Y no los voy a leer porque me da hueva. Hay pilas, pilas, pilas. Aquí hay otra pila. ¿Cuántas tengo? Otro. Ahí dentro de la llave, fuck it, güey. No quiero irme ahí a lo oscurito, güey. Está oscuro, güey. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Hola, shit, güey. Maman, sí me cul�vera, güey. ¿Por qué tiene que estar oscuro, güey? Me voy al tras de la noche, etc. ¡Fuck it! Y ya se me esta acabando la pila A ver tu para que En realidad si es un estope de los dos Porque no mames me pudieron ver Ese ya es el muy estupido Asi que chiquen a su madre Pendejos Vamos que aquí Oh que es la pala Hola shit Hola shit Fucking shit Oh la cabeza de huevo Yo camino Por un asilo De psicópatas No me gusta Pero estoy aquí Bueno Pues no puedo ir por ahí Asi que vamonos por aca Que es esa madre Oh un botoncito Botoncito Wey Ay no mames Picho gordo Pendejo No wey No 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 entres aquí wey No wey no no Vergas Ah que 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 Corre 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 wey Corre la verga Corre 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 de ese gorro pendejo Oh Menudo Menudo Pero Que menudo Pero es Shed Uy, puedo quitar wey Y se fue la luz Creo que aquí le dejo la segunda parte Ya está oscurito Y no me gusta eso Sí, aquí le dejo Bueno, espero que les haya gustado esta segunda parte Se hayan divertido, se hayan Desestresado, si es que se desestresaron Pero bueno, un saludo a todos Yo me despido, aquí hay Reinald077 Yo me despido, adiós Nos vemos en la tercera parte, bye